muy buenas chicos soy holz y nos encontramos en arding wheel en el vídeo de hoy os vamos a mostrar el duelo de mascotas contra faril vamos a ver dicho duelo y sus características vamos allá qué equipo de mascotas necesitaremos para derrotar a faril y completar la misión fuerzas de defensa aérea muy sencillo vamos a necesitar tres mascotas de forma más concreta crominius con deflagración arcana aullido y oleada de poder chufu cachorro de sueldo con garras espirituales fuego lunar y acechar y aunque no tapa mi cara el vástago del nexo con barrido de cola oleada de mana y tormenta arcana ya digo lo tapa mi careto pero que sepáis que es el vástago del nexo con esas tres habilidades repito barrido de cola oleada de mana y tormenta arcana normalmente utilizamos dos mascotas en los duelos pero estábamos a utilizar tres para ir bastante seguro vamos a darle no me deja está obstruido me vas a dejar por favor ahí está ahí me deja cómo vamos a ganar este duelo pues muy sencillo de hecho no tiene no tiene nada en primer lugar con el crominius utilizaremos aullido me ha dormido así que vamos a pasar ya es algo que os puede ocurrir si os duerme no pasa nada porque de hecho el crominius nada más que lo queremos para utilizar el aullido a ver si nos deja vamos allá ahí está y luego la oleada de poder en un principio que os duerma es suerte vale es que tenga suerte la pez de enemiga si no pues directamente utilizáis aullido y luego oleada de poder es lo mismo da igual porque luego las siguientes dos habilidades no vais a poder hacerla y os va a matar naribuja da exactamente igual lo que hagáis vale si os duerme pues bueno pues vais a estar una ronda más que tenéis que esperar si no pues es exactamente lo mismo acto seguido sacaremos a swing vamos allá y utilizaremos a acechar en primer lugar vamos a utilizarlo para que la siguiente habilidad que es fuego lunar vais a ver la hostia que le va a calzar a naribuja vamos allá y reventados es que digamos este combo de mascotas porque es que directamente lo revienta ahora no quedamos a su fu cambiamos al vástago del nexo utilizamos tormenta arcana y como ya podéis imaginar después de la tormenta arcana irá la oleada de maná para acabar con esta mascota voladora en nada es que eso ya le ha metido bastante pues ahora vais a vais a ver con la oleada lo que le va a dar ahí va la primera oleada perfecto nos va a seguir haciendo daño nos ha metido un crítico cuidado pero mirad la segunda ya lo que ha hecho ya veis que es un duelo muy muy sencillito no tiene no tiene absolutamente nada sí que es verdad que necesitáis alguna mascota un poquito más rara como es su fu pero bueno ya sabéis que podéis conseguirla en la isla intemporal es muy sencillito tenéis la guía en alter time y nada ya conseguirlo porque es una mascota que va a venir bastante bien en estos duelos y más de uno que se que se realiza y se realizará en las tierras sombrías y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado y os haya gustado si es así dad a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en tweets realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos chau